Toma Pues no, nos quedamos los dos Jajaja ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Está aquí! ¡Matoquillo de nada! ¡Matoquillo de nada! ¡Estamos muertos! ¡Los mato! ¡Que está! ¡Que está abriendo! ¡Que está abriendo! ¡No! Tengo un plan perfecto a joder Porque es la pobreza de la taquilla Dentro de la taquilla ¿Lo has visto? ¡No! ¿Lo has visto? No, solo... Te veo dentro de tu cabeza ¡Hostias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!